Jerusalén y callar a mí, y los dolos de Mujamén a mí, no me dejas solo. Jerusalén y callar a mí, y los dolos de Mujamén a mí, y los dolos de Mujamén a mí, no me dejas solo. En ti y calmar, quien me levanta, y los dolos de Mujamén a mí, 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 No, 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 no. Escucha, ven a mí, yo sé que me amas, si yo tengo fe, si yo tengo fe, si yo tengo fe, y lo no lo sé.